Música Los fríos aquí no nos cubren, no, la casa está muy sencilla, como es invasión pues no tenemos muchos recursos. Música El frío es demasiado y pues el trabajo donde trabaja mi esposo pues es al aire libre. Música Nosotros como a veces cocinamos en leña pues que el clima no nos deja, porque si tenemos estufa pero pues es eléctrica y no se da abasto la estufa eléctrica. Música No se puede hacer nada, no tenemos con que taparlos donde entra el aire. Música Pues nada más que nos apoyen con lo que puedan, cobijan, ropa para frío, que es lo que más hace falta, la ropa para frío, porque pues tampoco se puede lavar. Música Aquí nada más tengo una niña conmigo. Música 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 Música